Solito Y que se fue de esta tierra dejándome sin calor Ronda, ronda, rondador, eres lo único que tengo Compañero de mis penas, consuelo de mi dolor Ronda, ronda, rondador, al poner en ti mis labios Mis ojos lloran de pena y canta mi corazón, y canta mi corazón Mi rondador como suena al recordar ese amor Compañero de mis penas, mi querido rondador Compañero de mis penas, mi querido rondador Ronda, ronda, rondador, eres lo único que tengo Compañero de mis penas, consuelo de mi dolor Ronda, ronda, rondador, al poner en ti mis labios Mis ojos lloran de pena y canta mi corazón, y canta mi corazón, y canta mi corazón